Cumpliendo 132 años, muy contentos porque el clima nos acompaña principalmente, no sé hasta cuándo, pero nos está acompañando por ahora, como siempre. La verdad es que, nada, me parece que estos son momentos de mirar para adelante, de festejar, de que el pueblo se junte, se vuelva a reencontrar, que desfilen las instituciones, que lleven sus banderas orgullosos, orgullosos de su ciudad, y sabemos también que hay mucho por mejorar y que lo vamos a hacer todos juntos. Precisamente, ¿cómo se viene trabajando lo que tiene que ver con el mejoramiento de la ciudad? Bueno, la verdad que recién veíamos, sacamos un rato los tachos para poder, para que puedan darse el desfile, recién veíamos cómo está fragoando el hormigón, nosotros vamos, obviamente, a ampliar la capacidad de obra en estos días, y en el mes de noviembre, que se va a ver al máximo el esplendor de todas las empresas trabajando en las calles de la ciudad. Para nosotros ha sido durísimo estos meses, realmente, por lo que hemos recibido, por cómo estamos, porque tenemos un 3,4% solamente del presupuesto para obras y servicios, lo demás se va en sueldos, y la verdad es que eso se ha complicado, todo el mundo sabe cómo recibimos la ciudad, la estamos levantando de a poco, los espacios públicos, hemos empezado a recuperar la Plaza de las Artes, el paseo del Centenario, los próximos días vamos a estar impactando las rotondas, vamos a seguir con Adolio Maipú, donde vamos a hacer veredas nuevas también, en varios sectores, algunas plazas nuevas que ya estamos por empezar la licitación de obra, plazas que van a ser modelos para la ciudad, y vamos a impactar la Magallanes y Pontón Río Herrero, que también va a una plaza divina ahí que hemos comprado, ya llegó todo, llegó la luz LED, llegaron los nuevos juegos. Bueno, la idea es ir levantando de a poco los espacios públicos, hemos firmado un par de convenios de obras también con el IPB, así que en los próximos días el IPB va a licitar un par de obras, compensando deuda que tenía la ciudad con la provincia, con el IPB mejor dicho, y trabajando entre todos. Sabemos que hace falta muchísimo porque uno recorre la ciudad todos los días, porque es en donde uno creció, donde tiene sus afectos, y en donde tenemos que ponerle mucho más cariño. Pero esto lo hacemos entre todos, nosotros hemos avanzado una gestión de fondo, no somos una gestión de maquillaje, nos hemos realmente dado una gran discusión con el tema de los colectivos, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero nosotros hemos optado por una herramienta distinta, a fin de año estarán llegando las unidades nuevas, reforzadas, con doble calefacción, adaptadas a la ciudad. Hemos también dado una gran discusión con el tema de acceso a la tierra, el 14 va a estar publicado, ya el listado de los primeros 500 adjudicatarios. Hemos avanzado muchísimo con el tema del medio ambiente, o sea, el tema de la chatarra ha sido fundamental para la ciudad, más de 500 toneladas, el PET que está acumulado está saliendo en los próximos días, y el vidrio, que era un tema que teníamos, lo estamos empezando a reutilizar, hemos publicado ya para materiales de construcción, o sea que esta temporada vamos a tener alguno, pero para la próxima temporada vamos a tener muchísimos materiales con vidrio reutilizado, para nosotros eso es importante, porque son soluciones de fondo, son soluciones de fondo que antes no estaban, y que hoy las venimos encarando, y que me parece importante. Y después, que sabemos que tenemos la deuda pendiente, que son las calles, que bueno, que en esta temporada vamos a ir avanzando con el trabajo que hay que hacer. ¿Va a continuar trabajando entonces a lo largo del año? Hasta que el clima nos permita, vamos a seguir poniendo la ciudad en condiciones. Obviamente, como yo te decía recién, donde vamos, hay muchísimas cosas por hacer, nos metemos al centenario y hay que hacer los decks nuevos, prácticamente tuvimos que gastar casi 200, 300 mil pesos en madera, más las luces nuevas, hay que hacer la fuente nueva, hay que hacer las veredas nuevas, la calle, la plaza de enfrente, es decir, no se acaba nunca, porque la verdad es que había una falta de inversión muy importante, y la verdad es que dar vuelta a todo eso en una temporada es casi imposible. Pero bueno, todo el esfuerzo lo estamos poniendo para que al fin de esta temporada la ciudad ya pueda estar mucho mejor, trabajar los problemas de fondo y para que la próxima temporada tengamos que hacer mantenimiento y otros espacios públicos además.